Vamos a hablar entonces de las libertades individuales hoy, que es un tema que me preocupa sumamente porque van a ver, cuando vayamos avanzando en la charla, que es más actual de lo que parece. Primero, un poquito de historia, que nunca viene mal. En toda la tradición de Occidente, o sea, esa síntesis fecunda entre lo romano, lo griego y lo judio-cristiano, en toda la tradición de Occidente, siempre se habló de los deberes de la persona. Y está bien. Occidente tiene una larga tradición de pensamiento donde todos nosotros como personas debemos cumplir con una ley natural que está en nuestro corazón, de alguna manera, aunque a veces el corazón se oculta un poquitito. Digamos que hablar de derechos de la persona fue algo bastante novedoso en Occidente, no porque las personas no tuvieran derechos desde el punto de vista jurídico, sino porque el tema de los derechos de la persona como tema político fue relativamente novedoso, sobre todo a partir del siglo XVI, cuando en ocasión de la evangelización, algunos autores de la escolástica, estoy hablando de la escolástica del siglo XVI, estoy hablando de autores como Juan de Mariana, Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, etcétera, comenzaron a decir algo así como que todas las personas, y en ese momento decir todas las personas significaba decir los españoles y los habitantes originarios de los imperios precolombinos, todas las personas tenían derechos ante el poder. ¿Quién era el poder en ese momento de la evangelización? La corona española. Y lo que muchos escolásticos comenzaron a recordar es que la corona española debía detenerse ante los derechos de la persona, que surge justamente de la interacción de deberes y derechos, porque tenemos derechos, tenemos derechos porque el otro tiene deber. O sea, si hay una persona ahí delante, yo tengo el deber de respetar la dignidad de esa persona. El tema de la dignidad natural de la persona es un tema clásico de Occidente. O sea, yo tengo el deber de respetar la dignidad de esa persona y por lo tanto esa persona tiene el derecho de reclamar mi deber. Toda persona tiene el derecho de reclamar al otro ese respeto a la dignidad humana, que es un respeto que todos deben cumplir. Y además la dignidad humana no depende de que nos portemos bien o mal. La dignidad humana surge por estar creados a imagen y semejanza de Dios. Es una dignidad que se tiene independientemente de que seamos buenos o que seamos malos. Porque incluso el peor de los criminales tiene derecho al debido proceso. Tiene derecho al debido proceso. Así que derechos tienen todos. Está el caso de John Locke, luego que toma muchas ideas de la escolástica. Bueno, esto está ultra debatido. Y disemina un poquito estas ideas en sus libros ya en el ambiente anglosajón. La famosa declaración de independencia de los Estados Unidos, que es una especie de cuasi milagro, que en una historia de la humanidad, que a mí me gusta decir que lamentablemente a veces la historia parece ser la historia de Caín, una historia de la crueldad, es un cuasi milagro que haya surgido una declaración inspirada justamente en los ideales anteriores, que dijera todos los seres humanos han sido creados libres e iguales por Dios y dotados en cierta medida de los siguientes derechos. O sea, todos los seres humanos han sido creados libres e iguales por Dios y tienen los siguientes derechos. ¿Por qué se enfatiza eso en la declaración de la independencia? Porque se está destacando que todas las personas, All Men, como luego recordó Martin Luther King en 1963, All Men, tienen derechos ante el poder, que en ese momento era Jorge III, que no se había portado muy bien precisamente. Y las enmiendas, las primeras enmiendas de la Constitución norteamericana que garantizan la distinción entre Iglesia y Estado, la libertad religiosa, el free speech, esas enmiendas son fundamentales desde el punto de vista de la tradición jurídica occidental. Un tema importantísimo del cual parece como que incluso hasta los norteamericanos parecen haberse olvidado. ¿Y cuál es la premisa fundamental de estos derechos personales, estas libertades individuales? Porque ya en este occidente liberal clásico del cual estoy hablando, en el siglo XVII, en los ambientes anglosajones, surge la expresión individual liberty, la libertad de la persona frente al poder y las libertades individuales que intentaron ser garantizados en la primera y segunda enmienda de la Constitución norteamericana. La premisa fundamental es no imponer la verdad por la fuerza. Por eso fíjense lo que están haciendo ustedes en este momento, están escuchando lo que yo digo y lo están pasando por su juicio crítico, pero nada de lo que yo digo debe ser impuesto por la fuerza. Impuesto por la fuerza significa que Dios no lo quiera, que yo cometiera el terrible pecado de amenazar con un castigo o premiar con un premio para aquel que repita lo que yo estoy diciendo. O sea, yo no debo imponer por la verdad por la fuerza, ustedes deben acceder a la verdad por el propio convencimiento. ¿Está? Fíjense que esto de no imponer la verdad por la fuerza es relativamente parecido a algo que a veces muchos profesores en esta casa de estudio llaman principio de no agresión, del cual habrán escuchado hablar. Bueno, el primer principio de no agresión es no imponer la verdad por la fuerza. De lo cual se sigue la libertad religiosa, porque entonces las religiones no deben ser impuestas por la fuerza, la libertad de enseñanza, porque entonces todos tienen derecho a educar y ser educados y a educar a sus hijos conforme a los dictámenes de su propia conciencia. ¿Ok? La libertad de expresión, porque entonces los Estados no deciden la verdad por la fuerza, sino que la verdad surge de una búsqueda en diálogo que exige que el Estado no censure las ideas por medio de la cocción y, por lo tanto, que conversemos libremente buscando la verdad. En lo cual puede haber error, por supuesto, pero el Estado no debe imponer una verdad por la fuerza para custodiarnos del error, porque en ese caso ninguna persona va a salir del error, porque va a carecer de la posibilidad de dialogar y llegar por sí mismo a la verdad. La libertad de asociación es fundamental, una libertad que destacó mucho a Alexis de Tocqueville en su famoso libro Democracia en América, cuando llegó a los Estados Unidos, o sea, la capacidad de establecer asociaciones libres desde todos puntos de vista, que implica el libre contrato, la propiedad privada, la libertad de asociación es el alma de las tres libertades que acabo de decir. Imposible sería que existiera libertad religiosa, de enseñanza y de expresión sin libertad de asociación, sin la posibilidad de que hagamos asociaciones libres con nuestros propios estatutos, con las propias reglas, siempre que no violemos derechos de terceros. Bien, esto sería como la premisa fundamental, pero vuelvo a decir, esto que yo ahora estoy diciendo así, comillas, tan fácil, se tardó siglos y siglos en la tradición de Occidente para decirlo, para proclamarlo, para intentar practicarlo, sin embargo, ¿dónde estaban las semillas de esto? La semilla estuvo en esa síntesis entre lo griego, lo ramano y lo judeo-cristiano. Ahí estuvo la síntesis, la semilla de el respeto a la persona, noción de persona individual, creada individualmente por Dios, que es una noción que en principio no existía en otras civilizaciones míticas muy importantes, pero que carecían de esta idea de persona individual, libre, creada por Dios, con deberes ante Dios y con derechos que deben ser exigidos ante los demás. Otra segunda premisa fundamental, muy, muy importante, totalmente compatible con lo anterior, pero un poquito más consecuencialista, que quiere decir que esta es una premisa que tiene que ver con las consecuencias de respetar las libertades individuales, es la coordinación del conocimiento disperso. El disperse es un fruto del conocimiento disperso del autor del PowerPoint, que soy yo. Disperse, lo quise decir disperso. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos nadamos en la ignorancia, pero la única manera de salir de la ignorancia es conjeturar, es imaginar hipótesis, es tratar de ver cómo será la verdad y en la discusión crítica entre todos tratar de acercarnos a la verdad. O sea, la capacidad de generar hipótesis y de crear cultura, literatura, música, arte, esa capacidad de creación es la compensación de la ignorancia radical del ser humano y solamente en el libre debate, en la libre crítica, esas ideas tienen una especie de sana confrontación y de sana exigencia de tratar de articularse lo mejor que se pueda. Y por eso John Stuart Mill en su clásico libro On Liberty, La defensa de la libertad de expresión, basado justamente en esta idea que les acabo de decir, por eso Hayek, ¿no? En 1936, Economics and Knowledge, donde dice la base de todas las ciencias sociales es la explicación de cómo el conocimiento disperso tiende a ser menos disperso, cómo se coordina el conocimiento disperso para que no termine en caos, ¿no? Esto es muy profundo, después lo vemos, ¿no? Karl Popper, cuando señala solamente el libre ejercicio de la crítica garantizada por la libertad de expresión es lo que puede implicar que del error haya menos error. Yo cuando termine esta charla ustedes me van a preguntar, en la pregunta tiene que haber una crítica, una exigencia de mejor articulación. Gabriel, esto no me convenció del todo, explícalo mejor. Y en esa pregunta me están exigiendo que yo articule mejor mi propio pensamiento. Si no existiera esa posibilidad, ese derecho a preguntar, yo podría estar en la imperfección de mi pensamiento por los siglos de los siglos. Entonces, esto es muy importante y Paul Feyerabend, menos conocido tal vez que los demás autores, pero muy, muy importante que recuerda a los occidentales que la libertad no consiste solamente en la distinción entre iglesia y Estado, también consiste en la distinción entre iglesia y educación, en la distinción entre iglesia y ciencia. Y que todos los saberes humanos, filosofía, religión, psicología, arte, etcétera, deben competir libremente en cuanto a su acercamiento a la verdad. Esto, dicho de manera muy abstracta, parece muy etéreo, pero tiene consecuencias prácticas mucho más importantes de las que uno supone. Fíjense, por ejemplo, que Feyerabend dice distinción, separación, aunque la palabra separación es muy ruda, entre ciencia y Estado. las implicancias prácticas de eso son insondables. Pero todo esto comienza a complicarse. Y ahora voy a ser relativamente antipático porque voy a referirme a un tema que habitualmente es bien visto. Más o menos a partir de los 40, corregime cualquier cosa, si me equivoco en la década, surgen los derechos de segunda generación, que habitualmente son bien vistos y son considerados como expresiones de buena voluntad. Derecho a la información, derecho a la salud, derecho a la educación. Y todos estos derechos, claro, tendrían al Estado como sujeto pasivo de obligación. ¿Por qué? Porque no son libertades negativas. Esto cualquiera que estudie derecho lo puede saber. Es tan fácil que hasta yo lo sé. O sea, por ejemplo, libertad religiosa es un derecho cuya garantía está simplemente en que nadie ejerza coacción. Pero si yo digo tengo derecho a recibir educación, entonces necesitamos alguien que provea ese bien y servicio. Y si el mercado no lo provee, finalmente está el Estado como garante último de ese derecho. Por supuesto, esto tiene múltiples dificultades económicas, porque acá viene la típica pregunta ¿quién financia? ¿de dónde salen los recursos? que es una pregunta muy habitual en ambientes defensores de la economía de mercado. Pero la pregunta que voy a hacer ahora es, o mejor dicho, el comentario que voy a hacer ahora, es que estos derechos comienzan lentamente a sustituir, a ensombrecer a las libertades individuales. Fíjense lo que sucede. Hoy casi no hablamos de libertad de expresión, salvo de los últimos acontecimientos que son de dominio público, pero lo habitual es hablar del derecho a la información. La libertad de expresión es vista como sospechosa, el asunto es que haya un derecho a la información y que supuestamente el Estado provea la información objetiva. Y con eso aparentemente nos quedamos tranquilos, en que un gran hermano proveerá la información objetiva. Que es un tema filosófico además muy interesante porque el término información tiene un problema filosófico implícito, si quieren después lo vemos. Libertad de enseñanza es relativamente sustituida por el derecho a la educación. Hoy también se habla poco de libertad de enseñanza. El asunto es el derecho a recibir educación. Claro, viene la pregunta ¿qué educación? ¿Cuál? ¿Con qué agenda? ¿Financiada por quién? El derecho a la libertad de asociación es sustituido por el derecho a la salud. Y acá todos me van a decir ¿pero cómo vas a estar en contra de eso? ¿Cómo voy a estar en contra de que la gente esté bien desde el punto de vista de la salud? El asunto es que el derecho a la salud también sería provisto por un Estado que fija su agenda que establece qué significa la salud y las instituciones privadas tienen que adecuarse a esa agenda estatal. o sea y por supuesto la libertad religiosa y de la asociación caen en esto porque cualquier expresión de libertad religiosa y de asociación que no cumpla con lo que el Estado considere derecho a la información derecho a la educación derecho a la salud cualquier expresión de libertad religiosa que atende contra eso es cercenada es impedida y ustedes van a decir ¿pero de qué mundo estás hablando? ¿de este? ¿de la actual? es eso lo que sucede hoy right now en este mismo momento y más en este momento yo estoy diciendo esto porque algún funcionario de las Naciones Unidas no me está vigilando si se diera cuenta de lo que estoy diciendo descendería con un helicóptero de la ONU y me sacaría el micrófono y no lo estoy diciendo tan en broma lo que protege mi libertad es que yo soy irrelevante eso es lo que protege hoy mi libertad y la de ustedes aunque ustedes me dicen si no yo sí soy relevante bueno mejor ¿ok? claro y entonces esto va generando un problemita que es que las Naciones Unidas a partir del 48 con mucha buena voluntad toman estos derechos ¿no? y serían como los agentes como el agente que garantiza estos derechos la Organización Mundial de la Salud la UNESCO ¿no? pero al principio todo bien ¿qué quiere decir al principio todo bien? les doy un ejemplo cuando les doy un ejemplo del país que relativamente conozco cuando en la Argentina a fines del siglo XIX el Estado federal establece sus legislaciones sobre educación obligatoria cuando la Constitución Nacional obliga a las provincias que acá se llaman departamentos a que provean educación primaria fíjense ahí el Estado es un Estado educador las escuelas privadas tienen que adecuarse a los planes y programas de estudios del Estado eso desde el fin del siglo XIX pero al principio no fue tanto problema no solamente porque la administración de ese bien público no era deficitaria sino porque los contenidos no asustaban a nadie no molestaban a nadie que se enseñaban en las escuelas públicas literatura universal Shakespeare Cervantes lectoescritura inglés como idioma alternativo biología común y corriente bueno no sé hoy ya qué es la biología común y corriente pero se enseñaban esas cosas y a nadie molestaba nadie nadie se daba cuenta de lo que estaba sucediendo pero lo que estaba sucediendo es que el Estado ya estaba fijando la agenda de la educación pública de la salud pública y toda expresión privada que se opusiera a esa agenda ya ya entraba en sospecha ¿no? claro al principio nadie se dio cuenta el libro de lectura obligatorio por por el Estado argentino era un libro de lectura de un gran literato argentino de fines del siglo XIX que se llamaba Miguel Cané ¿no? y que eran libros de cuentos totalmente inocentes pero en 1945 cuando Perón tiene su primera presidencia de repente ¿no? muchos padres argentinos se dan cuenta de que su hijo es obligado a leer lectura obligatoria un libro escrito por la esposa de Juan Domingo Perón Evita Perón que se llamaba ¿no? que se llamaba la razón de mi vida ¿no? y donde había frases como Perón te cuida Evita te cuida y cosas por el estilo de repente Miguel Cané fue sustituido por Evita Perón con los mismos instrumentos jurídicos o sea lo que estoy diciendo es que las bases jurídicas habían dejado allanado el camino para que cualquier gobierno con cualquier agenda impusiera obligatoriamente los contenidos obligatorios en educación en salud y en religión indirectamente porque cualquier fe religiosa que se opusiera a lo que el Estado dictaminara quedaba inmediatamente en sospecha ¿no? entonces ¿ven? eso es lo que estoy diciendo ¿no? se dejaron los instrumentos legales para imponer por la fuerza las peores agendas fíjense las tres cosas que estoy describiendo es el mundo de hoy pero es un mundo que había sido preparado por las legislaciones estatales que dejaban allanado el camino ¿qué es lo que está sucediendo hoy? la libertad de expresión es permanentemente cancelada ¿no? por las supuestas fake news y los delitos de odio y discriminación esto que estoy diciendo parece muy antipático si nos tomamos en serio esto ¿qué es verdadero y qué es falso? lo determina el libre intercambio de ideas vamos a suponer que yo dijera en este momento Buenos Aires queda en China ¿es falso? me parece que sí espero que no si no mi viaje de vuelta va a ser relativamente complicado pero en principio es falso ¿pero por qué el Estado tiene que estar custodiando lo que es verdadero y falso? ¿me refutarán ustedes? y si nadie me refuta bueno yo seguiré diciendo que Buenos Aires queda en China y en una sociedad libre alguien en algún momento me criticará antes de que surgiera la inteligencia artificial cuando yo tenía un poquito más de la edad de ustedes surgió Wikipedia que entre paréntesis fue fundada por un discípulo de Hayek by the way en Wikipedia entren ya mismo pongan Santo Tomás de Aquino del siglo XIX y calculen la cantidad de segundos que van a tardar para ser corregidos ¿por qué? porque Wikipedia era un mundo libre cualquiera podía decir una cosa falsa pero había libertad de crítica ningún Estado determinaba lo que era verdadero o falso by the way viene la pregunta clásica en la filosofía política ¿quién custodia a los mismos custodios? ¿qué funcionario del Estado tiene la plenitud de la verdad para estar diciendo esto es verdadero esto es falso? así que hay que tomarse en serio estas cosas la verdad surge de la libre crítica y además la verdad no se impone por la fuerza así que por ejemplo si la francesco marroquín está enseñando economía de mercado y al Estado guatemalteco la economía de mercado le parece falsa si al Estado guatemalteco la economía de mercado le parece una fake news que le parezca pero ¿qué derecho tiene intervenir a meterse a controlar a ser el gran hermano panóptico? o sea hay que tomarse en serio estas cosas delito de odio el odio está muy mal pero ¿quién juzga que es odio? ¿quién juzga que es odio? es la pregunta fundamental porque el delito desde el punto de vista jurídico corregime si me equivoco José María el delito tiene que ser preciso desde el punto de vista jurídico delito significa que estoy atentando contra una libertad individual delito significa asesinar o sea la tipificación penal tiene que ser clara delito es secuestrar delito es delito es robar o sea la tipificación jurídica tiene que ser clara pero si alguno de ustedes me levanta la mano y me dice Gabriel lo que estás diciendo me parece un disparate entonces yo digo delito de odio llame en el estado preso hay algo raro ahí hay algo extraño ¿quién tipifica ese delito? claro que odiar está mal pero ¿quién lo tipifica? discriminación sí en general está muy mal salvo que por ejemplo yo no contrate un cirujano porque no tiene manos ¿lo estoy discriminando? sí el Carnegie Hall si yo no tengo manos no me va a contratar para que dé un concierto ¿me está discriminando? sí la gran sinagoga de Buenos Aires no me va a llamar a mí para que enseñe el antiguo testamento ¿me está discriminando? sí ¿quién juzga si esas discriminaciones son positivas o negativas? ¿quién? ¿un agente estatal? ¿un funcionario? son preguntas muy importantes porque lo que está en juego gente es la libertad individual eso es lo que está en juego en última instancia después la libertad de enseñanza es suprimida con los programas obligatorios de educación punto frenen acá cualquier programa obligatorio de educación cercena a la libertad de enseñanza lo que los padres van a enseñar a sus hijos depende de su propia conciencia antes cuando yo era niño existía un como delito difícilmente tipificable la corrupción de menores como mucho ahora el Estado es el que hace corrupción de menores las décadas han cambiado pero la libertad de enseñanza es suprimida con programas obligatorios de educación sexual integral y con programas obligatorios de cambio de género en los estados norteamericanos demócratas en Canadá y en varios lugares de Europa el padre que se opone a que el niño tenga cambio de género dictaminado por el colegio o por un médico pediatra ese padre es colocado en la lista de domestic terrorists y es vigilado por el FBI en Canadá también porque hacen un convenio ¿dónde quedó ahí la libertad individual? claro porque el gobierno me va a decir ah que vos te oponés a la educación sexual integral no no me pongo de ninguna manera cuando yo tenía nueve o diez años mi padre me llamó y me dijo te voy a enseñar educación sexual recontra integral ¿y cuál es el problema? la enseñó según su conciencia de igual manera que cuando tenía seis mi padre me dio catequesis nunca se los conté ¿no? no fue en el colegio fue mi padre tenía la libertad de hacerlo sí tenía la libertad de no hacerlo sí o sea lo que estoy diciendo es que la libertad de enseñanza implica que cualquier colegio obtenga la decisión de si va a dar educación sexual o no de acuerdo al consejo de padres de acuerdo a lo que los padres decidan pero la educación sexual obligatoria es el problema ahora te van a decir ¿por qué este tema te preocupa? las cosas han dejado de ser inocentes sí conozco algunos de los aquí presentes que ya tienen hijos pero la mayor parte todavía no pero yo les pregunto ¿ustedes quieren verdaderamente que un funcionario estatal dictamine la educación sexual de sus hijos? y si un hijo de nueve años viene y les dice papá viene un barrancito y le dice papá quiero ser mujer y si usted le dice bueno me parece que todavía eres demasiado niño para tomar esa decisión y viene el Estado y los pone presos ¿a ustedes? ¿se ven en esa situación? ustedes van presos si dicen no me parece que todavía no sí sí ya sé que después de los 18 años lo que quieras siempre que no vio los derechos de terceros pero o sea es eso lo que hoy se está discutiendo pero cuidado las bases jurídicas quedaron establecidas cuando yo le di al Estado Educador la facultad para prohibir todo contenido de enseñanza que se opusiera a las bases del Estado Educador y la libertad religiosa queda suprimida por las mismas razones porque toda institución religiosa que diga que no a las agendas de supuesta información objetiva y derecho a la salud del Estado queda también cercenada impedida esto que voy a decir es totalmente opinable y anecdótico pero tengo un amigo que en el 2019 estaba viviendo en Canadá tenía dos hijas de 10 y 12 años y se volvió se volvió a Argentina que no es un país muy libre precisamente ¿por qué se volvió? porque él quería educar a sus hijas por eso se volvió a esa situación estamos llegando ¿está? bien ahora alguien me va a decir bueno Gabriel pero estas son tus preocupaciones religiosas no este es un tema civil este es un tema en el cual podríamos coincidir creyentes y no creyentes ¿hay objetivistas acá? ¿hay agnósticos? ningún problema según la filosofía libertaria compartida por creyentes no creyentes objetivistas agnósticos marcianos todo tipo de extraterrestres el Estado no debe imponer contenidos obligatorios en educación según la filosofía libertaria no según la religión tampoco debe imponer contenidos obligatorios en salud cosa muy discutida obviamente cosa de la cual tenemos poca conciencia o sea según la filosofía libertaria el Estado no impone agendas en educación salud religión y ese es el sentido de las libertades individuales ven ahora el tema cobra vida ¿qué quiere decir libertad de expresión? ¿qué quiere decir libertad de enseñanza? sino eso que el Estado no impone agendas así que yo no tengo ningún problema si alguien levanta la mano y me dice yo soy pro-LGBT ningún problema el asunto es la acción del Estado eso es lo que se está discutiendo el asunto es si el Estado debe imponer coactivamente o no el asunto es si es correcto que si dices no vayas preso ¿ok? me río un poco porque claro en Argentina esto no es mucho problema porque ahí la ley no se cumple así que les digo en serio si quieren les cuento algunas anécdotas al respecto yo una vez conversé con el director de un colegio privado en la Argentina y le empecé a manifestar mis preocupaciones ¿cómo haces para protegerte de los inspectores estatales? ¿de qué me hablas? así me dice bien importeño ¿de qué me hablas Gabriel? ¿te crees que soy boludo? así ¿no? pero no te estoy diciendo que en Argentina no hay libertad de enseñanza yo en el colegio hago lo que quiero yo si es necesario soborno a los inspectores yo hago lo que quiero y él se sentía conforme con eso no gente eso no es estado de derecho estado de derecho es que la ley garantice no tú viveza criolla que la ley que el derecho que lo garantice tu libertad de enseñanza y ese es el punto porque en los países donde la ley se toma en serio vas preso pero no por matar secuestrar violar torturar o robar no vas preso por pensar lo que pensás vas preso por ejercer tu libertad de enseñanza por ejercer tu libertad de decisión sobre la salud tampoco el estado debe decidir que es verdadero y que es falso eso en el supuesto de que nosotros podamos determinar que haya cosas eso en el supuesto de que nosotros estemos totalmente seguros de que haya algo que sea falso que me parece que sí en realidad las falsedades más importantes son las filosóficas pero a quien le importan pero les doy un ejemplito para que vean que esto de la información objetiva tiene sus problemas ¿alguien se acuerda de que pasó en 1982 entre Estados Unidos y Argentina perdón entre Inglaterra y Argentina no, no fue un partido de fútbol 1982 Inglaterra Argentina ¿qué pasó? ¿alguien se acuerda? las Malvinas muy bien 2 de abril de 1982 ahora quiero que me digan cuál era la información objetiva recuperación de la soberanía nacional título de los diarios objetivos en Argentina título de los diarios objetivos en Inglaterra invasión de las Falcans a ver ¿qué título es el verdadero? invasión o recuperación díganmelo yo no me hago ningún problema ¿saben qué? no solamente yo estaba en desacuerdo con la guerra obviamente sino que yo no tengo problema en que alguien piense que es invasión o alguien piense que es recuperación eso se llama libertad de expresión y se debate yo todavía discuto con argentinos que piensan que fue una recuperación según el derecho internacional fue una fue una una invasión bueno ¿qué fue? bueno se discute gente se discute libremente no es tan difícil no es tan difícil y en mayúsculas medio enojado increíble que sobre estas cuestiones muchos liberales se mantengan indiferentes que no les importe que la única libertad parece ser la de mercado pero si vas preso porque no querés que tu hijo le voy a decir directamente pero parece que a nadie le importa que vayas preso porque no quieras que a tu hijo le corten el pene cuando tiene nueve años nadie le importa es más estamos en una situación tan caótica que la gente me dice Gabriel ¿de dónde sacas la información de esas teorías conspirativas? bueno las saco de las revistas que recibo esas revistas son todas conspirativas y él me lo dice como diciendo y si pudiera prohibirlas las prohibía estamos en una situación tan caótica pero pero esto es un tema muy muy importante porque hay valores muy profundos acá valores tan profundos cuyo olvido implican prácticamente el suicidio de Occidente Occidente no es algo etnocéntrico Occidente no es para Occidente lo mejor de Occidente o sea las libertades individuales han sido un regalo para todos los seres humanos la declaración de independencia de los Estados Unidos y lo lamento si algunos norteamericanos pensaban lo contrario no fue para los Estados Unidos todos los seres humanos han sido creados libres e iguales por Dios y dotados de los siguientes derechos a saber esa expresión es universal es para los chinos para los israelíes para los japoneses para los marcianos bueno ahí podríamos debatir si son men o no pero si son human being yo creo que sí pero bueno ese es otro tema o sea Occidente es universal es un ideal universal y es grave que se pierda es una pena profunda que se pierda Hitler mató a medio mundo Mao Zedong asesinó a generaciones enteras Pol Pot asesinó a generaciones enteras pero ahora el asesinato viene edulcorado viene disimulado así que pueden estar totalmente en desacuerdo para ser coherentes con lo que acabo de decir pero a mí me parece que estos temas son son muy importantes y por último last but not least la inclusión se trata de esto todos los seres humanos tienen las siguientes libertades individuales la libertad religiosa la libertad de enseñanza la libertad de expresión ¿para quiénes son? ¿para heterosexuales? ¿para homosexuales? ¿para venusinos? ¿para marcianos? ¿para católicos? ¿para agnósticos? la inclusión significa son para todos y en la diversidad cultural de las libertades individuales habitan todos y todos se respetan y ese es el pacto constitucional originario que estaba en Estados Unidos que ya se perdió que permitió la convivencia de culturas diferentes muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos